Hola a todos, ¿sabían ustedes que discípulos se refiere a los verdaderos seguidores de Jesús mucho tiempo antes de que fueran llamados por primera vez cristianos cuando el Evangelio llegó a la ciudad de Antioquía? Disípulo era la referencia preferida para los creyentes. Pero, ¿qué es un discípulo? La palabra discípulo es la palabra griega matetes, proviene de la palabra latina discípulus, que significa alumno o aprendiz. Así que un discípulo sigue y aprende de Jesús. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, les dijo, sígueme. Un discípulo es un seguidor, uno que confía y cree en su maestro y sigue sus palabras y su ejemplo. El reverendo Anthony Carter dice que nadie puede realmente llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto a escucharlo ni obedecerlo. Escuchar y obedecer son dos verbos ausentes en la vida de muchos seguidores modernos de Jesús, que escuchan y obedecen lo que les conviene. Dios el Padre habló desde el cielo con un mandato muy claro. Él dijo, este es mi Hijo amado, a él oír. Así que no puede ser cristiano y no escuchar ni obedecer a Jesús. Ser un discípulo de Cristo es ser cristiano. Ser cristiano es confiar en Cristo, escuchar a Cristo, aprender de Cristo y obedecer a Cristo. En consecuencia, ser cristiano es ser un discípulo. Fue así en el comienzo y sigue siendo así ahora. Pensemos en esto.